Por la luna no me van a la oficina Tu y este y aquel y ese otro más Y por supuesto yo Por la luna no me van a la oficina Somos la alegría y la sal de esta oficina Solo nosotros le damos vidilla y color Sobre todo al darnos por cantar Nuestra sin par canción Un simpático ladrón Por instinto y vocación Si señores, eso soy yo Para la oficina Un simpático ladrón Con orgullo y convicción Si señores, eso soy yo Para la oficina Un simpático ladrón Por instinto y vocación Si señores, eso soy yo Para la oficina Un simpático ladrón Con orgullo y convicción Si señores, eso soy yo Hola, Gutiérrez, buenos días Buenos días, señor comisario ¿Alguna novedad? Pues nada, señor comisario Bueno, nos ha llegado por faz de la Interpol esta fotografía Vaya cara José Cieza, el escocés Peligrosísimo traficante de armas Uno de los delincuentes más buscados internacionalmente Menudo lamento, ¿eh? Al que lo trinque, le hacen ministro Está claro Gutiérrez, ¿ha llamado a Anselmín? Pues no, no ha llamado, señor comisario Pero de verdad usted piensa Que lo de Anselmín ha sido buena idea De verdad usted cree Que los de la oficina le van a contar algo Sabiendo que el chavalín estudia para Madero Óigame, Gutiérrez El chico estudia para policía ¿Eh? Para policía ¿Está claro? Sí, señor Que no le vuelva a oír eso de Madero Porque se traga usted la máquina de escribir Pues yo creo que no va a funcionar Pues hombre, si al menos consigo Que no me dé el latazo Y que se lo dé a Anselmo Que para eso es su padre Y si por añadidura consigue saber algo Pues miel sobre hojuelas, ¿no? Sí, sí, lo que usted diga, señor comisario Claro, claro que lo que yo diga Gutiérrez, naturalmente Eh, Gutiérrez, por favor Tráigame un café ¿Eh? Sí, señor comisario ¡Sobre mía! Espíame, espíame Confidente, colaborador A ver si os enteráis Mira lo que compró Miesmí en el mercado Una pescadilla Repito que yo no soy ningún espía Soy futuro policía Y como a tal se me ha de tratar O sea, sí Con todo respeto Pruden Dile al bestia de tu marido que me suelte Que está agrediendo a un futuro policía ¡Imbécil! Y quítate de mi vista Quítate de mi vista Si no quieres que te actice otro guantazo Jolín, papá No me llames, papá Se me revuelven las tripas Pruden Un cafelito Buenos días, Ana Buenos días, don Anselmo Es que no vas a invitar a un café con leche A la criaturita A este ni agua Pobrecillo ¿Pobrecillo? Pobre yo Menuda cruz me ha caído Cruz Cruz la mía Futuro policía Y padre ladrón Joder Se está rifando una bofetada Y tú llevas todas las papeletas Ya me estoy viendo vestido de policía Y ayudando al comisario García No los nombres No los nombres en mi presencia Perdona, Ana, aunque sea tu padre Tranqui, no problem Mira, Anselmín Aceptemos las cosas como son A mí me ha salido un hijo imbécil Y tengo que resignarme No hay más remedio Hasta ahí, vale Pero de eso a que tenga que soportar Todas las soplapolleces que dices Mientras estoy desayunando Eso ya... O sea que... Aire, si no quieres que te muerda Tío, que es tu hijo ¿Cómo te pasas? Mi hijo No, este no es mi hijo No puede ser, no Seguro que se equivocaron en el hospital Imposible, imposible Pues se va a tener que joder Porque soy su hijo Y voy a estudiar para policía Por mi padre ¿Por mi padre? ¿Será? ¡Me lo hemos dado! ¡Quieto, León! ¡Quieto! Tío, ¿cómo te pasas? ¿No ves que estás provocando al personal? Tú cállate, Esquirola Que eres una Esquirola Anda, que ser hija del comisario García Y convertirte en una choriza ¡Anda, este! Antes, antes de que te parta la cara ¿Se puede saber a qué narices has venido? Eso no lo puedo decir Secreto profesional ¿Qué ha dicho este que dice que es mi hijo? Dice que no lo puede decir Que es... Secreto... Profesional ¡Ay, que no! Mira, si te envía ese reptil que tienes como jefe Don Anselmo Perdón, perdona, Ana Nunca me acuerdo que eres su hija Si te envía ese que tienes como jefe Te advierto que aquí Nadie va a soltar palabra de nada Cuando tú estés delante ¿Te enteras? Algún día te contaré lo que hacemos aquí Con los espías y chivatos Un momento, ¿eh? Un momento Esto es un lugar público Y yo puedo permanecer aquí Todo el tiempo que quiera Té con leche Té con leche Será desgracia ¿Y tú te llevas bien con mi viejo? Sí, perfectamente Nos une un lazo de amistad De lealtad Y de disciplina Increíble Pues qué suerte, chico Porque yo lo conozco hace 17 años Y sin embargo Lo único que nos une es el apellido Ya Eso mismo me pasa a mí con otros No lo dudes, chaval No lo dudes Buenos días, caballeros Hombre, escabeche Hola, hola Escabeche Y este también es de la banda Este tan curioso ¿Quién es? Escabeche Aquí el hijo de mi tío Alselmo Qué sorpresa Hombre Y tanto Un nuevo fichaje ¿No? Claro Te esperan un futuro lleno de emociones, chaval Un futuro brillante A ver, deja que te vea, hombre Sí, señor Se ve que tienes madera para el oficio Tú serás un gran estafador Te lo garantizo Y yo nunca me equivoco Nunca, nunca Soy un lince para olfatear un nuevo talento Un lince Escabeche, ese al que tienes agarrado por el hombro Ha solicitado el ingreso en la academia de policía ¿Pero no es hijo tuyo? Eso dice el certificado de nacimiento Pues vaya putada, ¿no? Mira, Escabeche Llevo una semana tratando de hacerme a la idea Y no hay manera Así que no vengas tú ahora a calentarme los cascos Tienes razón Las desgracias es mucho mejor llevarlas con resignación Que yo vaya para policía no es ninguna desgracia, caballero Sino todo un honor Lo siento en el alma, oye ¿Y esta quién es? Un nuevo fichaje Ah, qué bien, hombre Sangre fresca, claro Dame un beso, mujer Es la hija del comisario García Pero bueno, ¿qué pasa hoy aquí? Me está emojando la ruina Vaya día de sustos que llevo Hombre, seguro que a la próxima que me presentáis Has a la sogra de Corcuera Pero Anita, sin embargo, es legal Bueno Esta, esta sí que tiene talento para los negocios Bueno, vamos a ver que yo me entere Este es hijo de Anselmo, ¿no? Eso es Y quiere estudiar para policía, ¿no es así? Si antes no le mato yo Sí, esta Anita es hija del comisario García Y quiere ser una profesional Del robo Del hurto Una futura delincuente Y tú un futuro cadáver, si no te callas Bueno, a mí me gustaría tener unas palabras Con ese que inventó lo de tal palo tal astilla Bueno, pues cuando lo encuentres me lo presentas Para partirle la cara Bueno, entonces no puedo adelantar nada De lo de... ¡Pues que calla, pero silencio! Pero no te das cuenta de que tienes delante de ti A las orejas de García ¿Y hasta cuándo se va a quedar aquí el infiltrado? ¿Hasta cuándo? Alegría de mi vida El tiempo que sea necesario Yo no me moveré de aquí hasta que cumpla con mi deber Yo quiero salir de la academia con matrícula de honor Tú como vas a salir de la academia es dentro de un ataúd Muy mono tu hijo, ¿eh? Un encanto Pruden, por favor, llama por teléfono al abogado Castañares Y pregúntale cuántos años de cárcel me saldrían por matar a mi hijo De verdad, Anselmin, mira que eres petardo Está aquí para espiarnos y después contarle todo lo que oye a mi padre ¡Chivato! ¡Soplón! Colaborador, colaborador Que al menos estoy en el bando correcto No como tú Ella está en el bando de los vivos Porque yo a ti te mato ¡Te mato! Venga, salvemos una vez ¡Venga, venga, venga, venga! Bueno, hombre ¿Serías capaz de matar a tu propio hijo? Ah, si me sale de la policía, sí ¿Por qué no? Sería una mancha negra en la familia Aquí la única mancha negra eres tú Buenos días, caballeros Hombre, Anselmin ¿Qué te trae por estos corruptos lugares? Por lo visto ahora se dedica a limpiar manchas familiares Así es ¿Te dedicas ahora a la limpieza, eh? Pues sí Y aquí parece que hay mucho que limpiar Cuando yo busco algo lo consigo Y sé que tú acabarás siendo un honesto ciudadano Casi le da Me emociono cuando entro en la oficina y veo estas cosas No, ven rápido Llámale escocés Antes de que ese capullo salga del baño Sí, ya voy, ya voy ¿Has oído? Sí Parece que están hablando algo de un escocés Esto de la integración en Europa vato a leche Sí, sí Hello, hello Yes Very well, very well ¿Has visto la prudente, tío? Sí sabe inglés Oh, yes Yes, 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 yes Además parece muy fácil Con aprenderse el just very well Very well Ya te manejas Very, very well Yes Bueno Arrivederci Chao Goodbye Goodbye Adiós 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 Bueno Esto va como la seda La mercancía llegará esta noche Seosa No vamos a tener más remedio Que aprender inglés Si no queremos perder la onda Mirale Más suave que un guante Pues que se lleve cuidad ¿Qué? Ya has hecho lo que tenías que hacer En fin Creo que después de tantos años Por el camino equivocado Va a ser muy difícil volverte a encauzar Lo que se dice un caso perdido Un abrazo Hombre Veo que no eres tan impresentable Como yo creía Pero eso del abrazo Perdona Si de algo puedo enorgullacerme Es de no haber abrazado jamás A un policía No va a ser esta la primera vez Lástima ¿Qué se le va a hacer? Yo os digo Que me lo cambiaron en el hospital Que ese que ha salido por la puerta No puede ser mi hijo No, no puede ser Lo que yo os digo Es que se va a coger una depresión Fíjate No, lo que voy a coger es una escopeta Para cargarme a ese anselmín de las pelotas Venga ya Calma, calma Que ya está afuera Ahora A trabajar Pero se puede saber que estáis tramando Menudo peligro tienes tú cuando sonríes así Venga Buenas ¿Y el comisario? ¿Cómo que el comisario? El comisario El señor comisario Y no está Está tomando café abajo ¿Pasa algo? Pues sí que pasa Tengo que contarle una información muy importante Pues te toca esperar Ya sé, niño Una duda que tengo y que siempre me quedo con las ganas de preguntarte ¿A ti de verdad, de verdad te gusta tanto esto de ser madero? Pero Gutiérrez, es mi vocación Para mí es un orgullo ayudar al ciudadano a atrapar al delincuente Sí, sí, pero la verdad, la verdad Pues esa es la verdad Pues qué raro Mira, yo soy policía porque mi padre fue policía Mi abuelo fue policía Mi bisabuelo fue policía Y mi tatarabuelo fue... Bueno, mi tatarabuelo no fue policía Pero fue bombero Que llevaba uniforme y para el caso lo mismo Así que yo pues salí madero Lógico Ya, pero ¿y tú? Que provienes de una de las familias en la ciudad con mayor solera en la delincuencia ¿Qué quieres que te diga, chico? Me cuesta muchísimo entenderlo Y a mí también, no te creas Pero mira, oye, esos son los misterios de la vida Oye, y tú no serás un espía, ¿verdad? No serás un espía de tu padre que está realizando el contraespionaje ¿El qué? Sí, sí, el contraespionaje Claro, tú aparentas que trabajas para nosotros Pero en realidad para quien estás trabajando es para la banda de tu padre Joder, Gutiérrez, pareces de las SS Yo quiero ser un buen policía, no lo dudes Pues no me lo creo ¡Que no me lo creo! Vamos a ver, Gutiérrez ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Bueno, ahora mismo leyendo el periódico ¿Dónde está el comisario García? Ahora mismo te acabas de salir a tomar café ¿A qué hora te vas a comer? Joder, voy a la una Que tengo que llevar a mi mujer a las rebajas ¿A qué hora llega el comisario García todas las mañanas? Bueno, pues una vez a las once, otra vez a las doce, depende Muy bien No tengo nada más que decir Tú lo que eres eres un listillo Señor comisario Tengo una importante información para usted Bueno, tranquilo muchacho, tranquilo Un buen policía debe mantener siempre los nervios bien templados Bueno, vamos a ver Vamos a ver Cuéntame Algo gordo se está cociendo en la oficina Pero que muy gordo Sí, bueno A esos no se están quietos Aunque les vigile todo el cuerpo general de policía Sí, sí, sí Pero es que esto es muy importante ¿Y qué es lo que te hace pensar eso? Han hablado con su contacto escocés Bueno, repite, repite Porque me parece que no te he oído bien Pruden ha entablado contacto con su enlace escocés Así le ha llamado el escabeche Escocés ¿Pero qué dices, Anselmín? ¿Pero qué dices? Que esos golfos de la oficina tienen un corresponsal en Inglaterra Yo creo que se trata de una red internacional de delincuencia Seguro Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Dime exactamente qué es lo que has oído Hello, hello Yes, yes, yes Very well, very well Goodbye Goodbye, goodbye ¿Pero qué es esto, Anselmín? ¿Qué es esto? O sea, que tú oyes a la Pruden hablar inglés Bueno, es un suponer, claro Y te montas por tu cuenta Toda una red internacional de delincuentes No me cree, ¿verdad? Pues la verdad es que me cuesta trabajo creerte, Anselmín ¿Qué quieres que te diga? Pues aún hay más Dijeron que la mercancía llegaba esta noche ¿Y esto qué, eh? ¿También es una bola, eh? La verdad, señor comisario Teniendo en cuenta de quienes estamos hablando Es para sospechar Aunque claro, por otro lado Yo no me fiaría un pelo de Anselmín Y dijeron que la mercancía llegaba esta noche Exacto Ajá Y que tenían un contacto escocés Eso mismo dijeron, señor comisario Bueno Pues la verdad es que es para mosquearse, claro Porque, bueno, sería la bomba que esta pandilla de granujas Tuviera contactos internacionales Esto es la integración europea, señor comisario Pero qué integración europea Ni qué historias, hombre Pero si esa gente cuando viaja No va más allá de Bóstoles El escocés, el escocés No puede ser, hombre No puede ser Joder, señor comisario El escocés Aquí pasa algo gordo Pero que muy gordo Peligrosísimo traficante de armas Claro, claro La mercancía que llega esta noche son armas Armas ¿Armas? No No, no Imposible, imposible No consigo imaginarme a esos pobres diablos Metidos en el tráfico de armas ¿Pero es que el tráfico de armas no da dinero o qué? Toma, ya lo creo Lo que más Está claro que mi padre Quiere dar un importante salto en su carrera profesional Tú cierra el pico, ¿eh, Anselmin? Hágale, hágale caso a Anselmin Que sabe muy bien lo que dice No es tan tonto como parece Bueno En el supuesto de que aquí el genio esté en lo cierto Anselmo y yo nos veremos las caras Y todo su far de decor leones Se irá a hacer puñetas Por cierto, Anselmin Supongo que mi hija no andará pululando por el bar Porque si me la encuentro allí La mato a ella y te mato a ti por dejarla entrar Yo no la pide, señor comisario Seguro que estará estudiando en su casa Pero qué desconfiado es usted, señor comisario Ya se lo dije antes Y seguro que la pobre estará en casa estudiando como una loca Aprendiendo a forjarse un futuro como las personas honradas Sí, sí, esto de que se está forjando un futuro No me cabe la menor duda Bueno, 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 vamos Vamos a ver Escúchenme ustedes Tenemos que bajarles los humos Y todos esos aires de grandeza A esos mendrugos de la oficina Y por supuesto Llevarnos la mercancía No, porque supongo, Gutiérrez Que se da usted cuenta De que estamos hablando Nada menos Que de una banda internacional De traficantes de armas Hombre, por supuesto Que me doy cuenta, señor comisario Y yo también Pero para descubrir algo Deberíamos de actuar, señor comisario Sí, sí, claro Eso es verdad Yo estoy dispuesto a lo que sea Me dejan un arma Y me uno a la operación Pero como un arma A ver, yo no te dejo a ti un arma Ni en broma Vamos, pues lo que faltaba Pero, comisario Que un policía sin arma Es como ir desnudo por la calle Mira, muchacho Tú estás aquí Como confidente Como colaborador Y si quieres seguir siéndolo Olvídate del arma Y no me toques más las narices Lo que usted mande, señor comisario De todas formas Sería conveniente pedir ayuda Refuerzo Puede ser muy peligroso, señor comisario Yo no necesito ayuda de nadie Para arrestar a esos capullos Con todo su armamento, hombre O es que quiere usted Que se nos adelante El comisario Ramírez No, no, no Por una vez Voy a ser yo el que se cuelgue las medallas Por fin ha llegado la hora Del comisario García Y la mía, señor comisario ¡Sinancio! Lo que tenemos que hacer Es prepararlo todo muy bien Porque no quiero fallos No lo sabrá, señor comisario No lo sabrá Anselmín Desaparece de mi vista Durante 24 horas Pero, comisario Si soy yo el que le ha dado la información Vamos, que si no es por mí Ni medallas, ni... Gutiérrez, llévese a este memo a la calle Y tráigame una aspirina Porque me va a estallar la cabeza De oír tanta tontería Con muchísimo gusto, señor comisario Comisario Sustó un desagradecido ¿Qué digo desagradecido? Un trepa ¿Cómo te pasa, socio? Hombre, pero si es que es verdad Es que es un trepa Ya, y tú un listillo que quiere vivir del cuento ¿Qué? ¿Yo? Los que quiere vivir del cuento Soy vosotros ¿Nosotros? Bueno, tú quiere vivir del cuento Tú Mira, mira, no me líes, Anselmín Que me lías Bueno, este muchacho Es más tonto que pichote Jeje Pero... Funciona muy bien Ya lo creo Que funciona muy bien Al fondo, al fondo Yo creo que aquí caben perfectamente todas las cajas ¿No te parece? Sí Que sobra No, y si falta sitio Yo me llevo alguna a mi casa No hay problema Me parece Que el mudo no se fía mucho de ti Pues no veo motivo para no fiarse de alguien como yo No lo entiendes Tío, cuando te pones graciosillo No hay quien te supere No, no era ningún chiste Lo digo completamente en serio Bueno, ¿cuándo llegaba el escoces? ¿A qué hora? Por mi reloj ya tenía que haber llegado Pues por el mío faltan unos minutos Bueno, todo ha salido según se planeó ¿Eh? ¿O no? Nada ha cambiado Con esta operación nos forramos Ya lo veréis Mírale, mírale Parece un orangután al que le han enseñado un plata Bueno, ven a dejarlo ya Hala, vosotros dos salís por esa puerta Y voy a buscar a alguien que nos eche una mano Si tú es mí Cierra el bar y apaga las luces Llevamos esperando más de cinco horas Y aquí no pasa nada de nada Es que igual el Anselmine estaba equivocado Pues como ese mendrugo haya metido la pata Lo frío a tortas ¿Sabe usted, Gutiérrez, que mi mujer celebra Todos los años nuestro aniversario de bodas Comprándose un body de esos que... Bueno, bueno, de esos que quitan el hipo No me digas, señor comisario Hombre, qué detallazo Sí, ¿y sabe usted qué fecha es hoy? No jodas Sí, sí jodo, sí jodo Mejor dicho, no jodo, maldita sea No jodo por culpa del membrillo de Anselmine Qué lástima, de verdad Una verdadera lástima Claro que es una lástima Porque usted se imagina, Gutiérrez, a mi mujer Con el body puesto Y yo aquí como un gorila en celo Maldita sea quien cerrado por culpa de Sebastuerzo Pues como la información que nos ha proporcionado No sea la correcta Lo capo, Gutiérrez, lo capo Pues la verdad es que aquí no se ve nada sospechoso No, no, ya, claro Aquí no vendemos ni una escoba Y mientras mi mujer paseándose en pelotas Por toda la casa, maldita sea Pillín, qué susto un pillín, señor comisario Esto es un desastre, Gutiérrez Pero mañana van a rodar cabezas Acuérdese de lo que le digo Una detrás de la otra Un momentito, señor comisario Que yo no tengo nada que ver en toda esta historia, ¿eh? La culpa la tiene el listillo de Anselmine Solo el Anselmine ¿Ah, sí? ¿Y quién me dijo que le hiciera caso? ¿Usted? ¿Quién, yo? Pero hombre, que no La culpa la tiene el Anselmine Que por cierto, parece tonto, pero... Pero lo es No, señor comisario, que no ¿Pero adónde van todos esos A estas horas de la noche? ¿Pero qué hace mi hija Ana Entre toda esa escoria, maldita sea? La mato, pierde la mano No, 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 no Tranquilice a ese señor comisario Que hoy se quiere usted cargar a todo el mundo Mire, por su hija Ana no se preocupe Yo como si no hubiera visto nada Pero por favor, no salga ahora Que nos va a chafar la operación Con que estaba estudiando en casa, ¿eh? Pero cálmese y no pierda los nervios Oh, mi hija, una ladrona, Gutiérrez Qué vergüenza Qué, 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 qué bochorno Ya, lo mismo pensará don Anselmo de su hijo Confidente y futuro poli Pues ya me dirá Menuda papeleta Pero bueno, eso es un imbécil o qué, Gutiérrez Pero bueno, ¿es la misma papeleta o no? Algo pasa, señor comisario Sí, sí, ahí se está cociendo algo ¿Y esa furgoneta, Gutiérrez? ¿Y esa furgoneta? Van las armas, señor comisario Pues ya pueden ir rezando Todos esos mancantes de la oficina Porque ahora sí que los tengo bien cogidos Por los huevos, Gutiérrez Venga, vamos a por ellos Comisario, usted aquí Vaya sorpresa Sí, por una vez te creo, Escabeche Muy bien Hola, hola, Anselmo Bueno, no os podéis imaginar lo que disfruto con todo esto Pero entremos, entremos Vamos a charlar un ratito Bueno, ya sé, ya sé que no son horas Ya sé que es muy tarde Pero por una vez Y sin que sirva de precedente Vamos a echar una parrafada Vamos, ya estamos bien Ana Ana, te dije que no pisaras este barro En fin, ya hablaremos tú y yo más tarde ¿Pero qué he hecho yo ahora? ¿Pero cómo que qué has hecho, Anselmo? Explícale a mi hija lo que ha hecho Anda, explícaselo Pues nada, nada A ayudarnos a descargar unas cajas Nada más Anselmo, no me calientes, eh No me calientes No, que Anselmo dice la verdad Lo que pasa es que usted se calienta enseguida, comisario Bueno, Escabeche ¿Qué contienen estas cajas? Estas Sí, sí Estas Aquí estoy, señor comisario Que vea que no lo abandono en los momentos difíciles He venido armado por si acaso Corría un peligro en nuestras vidas Anselmo, supongo que algún día me explicarás Cómo pudiste engendrar a semejante inútil Escabeche, por favor ¿Qué contienen estas cajas? Los pillamos con las manos en la masa Joder Están llenas de bazocas Granadas, misiles, fusiles, pistolas, lanzallamas Anselmo, dile a tu hijo que se calle de una puñetera vez Eh, de que sea mi hijo hay ciertas dudas En cuanto a pedirle yo que se calle Es imposible Porque a la única persona que obedece Es a usted O sea que... Anselmo, escúchame O me dejas trabajar en paz o te vuelo la cabeza Ay, no se corte, comisario, no se corte Sería un favor para todos nosotros Bueno, basta de charlas Escabeche, abre una caja y enséñame lo que hay dentro Ah, si tiene usted tanto interés Sí, sí que tengo interés Me muero de ganas Se acabaron vuestros días de gloria Lo siento, papá Como me dejara solas contigo Tú eres el que lo va a sentir Pero bueno, ¿esto qué es, eh? ¿Esto qué es? La verdad, señor comisario Ya me explicará algún día, santo, de qué ha venido todo esto Estas faldas son de mi primo el de Alcorcón El que tiene una tienda de ropa Que como no tenía sitio en su almacén Me ha pedido a mí que se las guarde durante una semana aquí dentro Mire, si quiere ver el recibo, aquí lo tengo ¿Ya ves? Pero ¿y las bazocas? ¿Y las granadas? ¿Y los lanzallamas? Oye, tú deberías ir a un psiquiatra Porque no estás bien de la cabeza Y esta es la barbaridad que estaba haciendo Traer y llevar cajas llenas de ropa Eso por no fiarte ni de tu propia hija Sí, hija, sí, es verdad, es verdad Pero ¿por qué me fiaría yo de este insensato? Desde luego, comisario, tiene usted toda la razón Comisario, yo le juro que les escuché hablar de los cocesos Sí, claro, y de la red internacional de delincuentes Y del tráfico de armas Pero entonces... Te colaste, Burlancaster Faltas escocesas, faltas escocesas Oígame, Gutiérrez, esto ni media palabra a nadie A nadie, y a vosotros os digo lo mismo Ni un solo chiste a costa del comisario García ¿De acuerdo? No, no, tranquilo, comisario Ya sabe usted que en la oficina somos muy respetuosos Bueno, venga, venga, Gutiérrez, vámonos García Osa, aparta la furgoneta Anselmín, eres un cratino Si no lo digo rabierto Esto te pasa por soplón En fin, chico, otra vez será Una vez se gana y otra se pierde No, 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 no Las armas. ¿Qué armas? Whisky. Escofés. Del bueno. ¿Qué te parece? Cien cajas. Robadas esta misma mañana del aeropuerto. Una pasta, sí señor. Pero, ¿entonces las faldas? Pero bueno, ¿tú crees que hemos nacido ayer? Has caído como un idiota. ¿Ves? ¿Ves cómo no eres mi hijo? Está claro. Mira, mira qué cara de palmao se le ha quedado. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Me habéis engañado. ¿Seréis desgraciados? Mongui, que eres un mongui. ¿Mongui? ¿Un mongui? Comisario, comisario. Comisario, soy Amenselmin. Sí. Lo siento, comisario. Escuche. Comisario, están descargando cientos de cajas de whisky escoter robadas. Sí, sí, delante de mis propios ojos. Sí, señor comisario. ¿Que me vaya a dónde? ¿A hacer puñetas? ¿Me has colgado? ¿Sabes que estás empezando a caerme simpático? ¡Joder! Si es que te queda mucho por aprender, chaval.